No sé decir, no, yo no estoy por aquí. ¿No estoy por aquí? No. Pero, o sea, ¿pero es por aquí o no? Dígame. ¿Cómo yo puedo llegar a la angelita? ¿La angelita? Sí. O ese derecho para allá doblando la lotería, allá va. Mira, ahora ese se me toca. Oh, pero... Ay, pero sí, caballero. Me iban a dar, me iban a dar un golpe, eh. Ay, ¿por qué te metiste? Quiero ver, quiero ver lo que te doy la puerta. Por lo que hacen un favor, eh. ¿Qué? Estoy diciendo que... ¡Bésalo! La angelita. Permiso, permiso. Ay, pero no me empuje, no, no me empuje, que no me gusta. Pero ven acá. ¿Cómo que son, cómo que son las cosas? ¿Qué te quiero? Con una pregunta que le estoy haciendo. Véjate, me que te puedo pasar de lado a lado. ¿Qué? ¿Qué? La angelita me quedó. Tom, termine conmigo, no se preocupe, no haga caso. Termine conmigo. ¿Dónde queda la angelita? Termine conmigo. Ese botón. Pero arregle ese botón, amigo. Ay, pero usted sí era. Pero, doña, él me está aplicando una dirección a mí. Pégate, pégate. Venga, termine conmigo, venga, don. Porque estoy pidiendo un favor, eh. Que me diga dónde está la angelita. Doña, pero él me está haciendo... No me la apuñala tú, oye. ¿Eh? ¿Sabe quién soy yo ahora? ¿Eh? ¿Quién es usted? Identifique. Sigue, sigue, sigue. Identifíquese. Mira, tú no me vas a dar a mí, no. Mira, de la mujer no se abusa, ¿oíste? No se la... No abuse con la mujer. Mira, mira, a ver con quién es suyo. Permiso, permiso. Ay, tú sí eres. Mira, cuidado con mi casera, ¿oíste? Mira, despégate, mira. Despégate, despégate, me de ahí. Despégate, me de ahí. Es una herida madre. Mi nombre está la angelita. Sí eres, ese botón. Si usted la conoce, ¿o? Yo conozco a usted, yo soy maldita madre. ¿Cuál siquiera me la conoce? Deja, déjame, vamos a medirlo. Vamos a medirlo, sí. Pero ven acá, espera. Yo te voy a meter, ya, ya. No, 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 no se busque el problema, no se busque el problema, ¿no? Yo te voy a meter, ya, ya. No, 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 no se busque el problema, no se busque el problema, ¿no? Yo te voy a meter, ya, ya. No, 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 no se busque el problema, no se busque el problema, no se busque el problema, ese hombre es pájaro. mira si te van a dar una pedra para suerte esa piedra en esa esquina a la izquierda está bueno pues sí está en la misma avenida venga venga cuidado cuidado ya le dije cuidado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya te dije llega para allá está para allá Siga pa'lá, siga pa'lá, siga pa'lá Ya le di, siga pa'lá Te guarden la boca La boca si te guarden No se vio ese boteo' malo No se vio ese boteo' malo No se vio ese boteo' malo' Venga, diga pa'lá, diga pa'lá Venga, diga pa'lá Ay, eso se No, 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 suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Déjense el cuchillo No le hagas caso, suéltese el cuchillo No le hagas caso No le hagas caso, no le hagas caso No le hagas caso, salga, venga Sálga de ahí, salga de ahí Miren Venga No lo hagas, no lo hagas, que te pueden facturar No lo hagas, no lo hagas, que te pueden facturar Estoy facturando, dime papá, yo te estoy gustando No lo hagas, no lo hagas ¿No lo hagas montado? No, 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 no lo hagas montado Permiso, permiso, permiso Pero venga acá, amigo Permiso, mi amigo, permiso Permiso, mi amigo, permiso Dígame, don, dígame Estoy hablando con este caballero, permiso Estoy hablando con este caballero, permiso ¿En cuanto tú me llevas, los precios? Estoy hablando con este caballero, permiso No lo puedo llevar Dios reprenda al diablo, permiso Dios reprenda al diablo, permiso Dios reprenda al diablo, permiso Amiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Véanle, una carrera, una carrera con él Pero mire, mire, mire la motoria ahí, mire Mire la motoria ahí, voy a hacer la carrera Yo creo que tú me llevas la venida Pero yo digo que ya yo lo contraté a él Ya yo lo contraté No puede ser Llámalo a los praditos Yo quiero llegar a los praditos A calle 10 de los praditos Vamos a llevarlo Ok Vamos a llevarlo, permiso Permisito, doña Disculpe Dios me va a llevar a la luz Está bueno, por cierto Aguanta, ven, espérame Hasta me tumbó él a mí Amigo, vea que Dios reprende al diablo ¿Qué es esto? Esto me está querido conmigo Pero tú no me puedes llevar a la bendición Pero mire me va a matar hacia ahí Pero ese yo vi, yo te vi a ti primero ¿Este pagó? No, que eso me, eso me... ¿Cuál es el problema? ¿Este es el problema? ¿Qué quiere eso? Pero bajate el motor, bajate el motor, bajate el motor, bajate el motor, bajate el motor. No me empujes tampoco, no me empujes, no me empujes. Ok, espérate. ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, no lo hagas, que te pones a curar! ¡Ay, no lo hagas! ¡Ay, no lo hagas! ¿Qué pasa usted conmigo? Pero arregle este botón. No déjeme este botón quieto. Pero no se hacen los favoritos. No, 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 no me diga nada, no me diga nada. Ay, pero la mujer no se le da. No, no me diga nada, no me diga nada. Este botón, arregle este botón. Ay, pero no está tan pesado, por favor. Este botón. Que no me diga nada, mis hermanos. Pero no sé qué es lo a ellos que lo tienen allá, este botón. Venga. No me diga nada, compadre. Ay, pero no me empujes. No me se pegue. No me se pegue. ¿Quién me va a dar? No me se pegue. ¡Que no me se pegue, coño! Que no me se pegue, le estoy hablando, que no me se pegue. Bueno, yo no me la estoy pegando. ¡Que no me se pegue, coño! ¡Que no me se pegue, coño! ¡Que no me se pegue, coño! A mí sí no quiero que se me pegue. ¿Cuál es ese botón, entonces, que está ahí? Te voy a dar. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, te la sacaste, mi. Ya está bueno. No me se pegue, mi hermano. Pero a mí sí se botó. Que no me se pegue, le estoy hablando. Pero a mí sí se botó. Pero qué gato, coño. Este, que está medio dañado. O sea, ¿cómo yo llego? La dirección es alta. ¿Cómo yo llego a Arangelita? No sé, no sé. ¿Ves? No sé nada. Arangelita. No, no. Yo no sé nada, yo no sé. Yo no sé. ¿Eh? Yo no sé. ¿Qué es lo que se me hacía, amigo? ¿Por qué se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Eh, amigo? Que no sé nada, que no sé. Que no sé, que no sé. Arme ese botón, ve. Coño, que no ve. Arme ese botón. Que no me joda, a**. Ay, pero ¿cómo que usted es así? Yo se estoy hablando como la gente, como toca una dama. Quítate, quítate. Quítate, matito. Dígame a mí, olvídese de ese paja. Dígame. ¿Qué no sé, c**o? Pregunta a vos. Otra, amigo, por favor. No sé. He sido odioso. No voy a querer que tú me estés. Oh. No lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, que te pueden faturar. Ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, ay, no lo hagas, que te pueden faturar. Estoy...